Que tú volverás a sufrido Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va marriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues mi adentro se quedó Como una luz que casi apagó Como una noche terera Que nunca amaneció Volverá 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 Volverá